Bueno, yo soy Amit, voy a hablar de WordPress multilingüal. Voy a enfocar un poquito más en comercio multilingüal, en comercio electrónico, o en específico e-commerce multilingüal, hago webs desde 96 y creo que la primera, estaba pensando antes, creo que nunca he hecho web que no es multilingüa, creo. Puede ser, no, no me acuerdo ninguna que no fue multilingüa. Las ventajas son muy obvias, las vamos a repasar un poco. Trabajo en WPML, en el plugin, bueno, un plugin, una solución de multilingüe en WordPress. Una web como muy grande multilingüe que hice en 99, creo, 2000, bueno, he trabajado para una empresa, la hice yo, fui yo como uno del equipo, teníamos 11 idiomas, era como un banco internacional, y éramos, creo que 20 personas trabajando con un servidor propio, con un motor de búsqueda entre las palabras, las cadenas traducidas. Era un proyecto muy, muy, muy grande, pero una cosa que hoy, con el WPML, por ejemplo, o otros plugins, una persona puede hacer en, no sé, una semana, pero como haciendo otras cosas también, no solo esto. Entonces, empiezo. Ok, voy a hacer una introducción, cuáles son las opciones actuales, más o menos hoy, que he puesto ahí multisitio, WPML o otros plugins. Hay otra opción que no he puesto ahí, que es traducir manualmente con archivos PO o MO, pero esta opción para webs, hoy como las páginas web que hacemos en general, los deseadores y en WordPress, son en realidad unas como aplicaciones bastante grandes. Entonces, traducir manualmente, esta opción yo creo que ya está, como se puede hacer, pero es muy inconveniente. Voy a hablar después de tienda multilingüal o tienda online. Quiero enfocar un poquito esta charla en esto porque hay muchas tiendas, no sé si seguro que vosotros también ya lo habéis notado. Yo trabajo en WPML, trabajo en Team Compatibility y también llevo el foro en español y en el foro en español hay una explosión de tiendas. El 80% de los tickets que entran ahora son WooCommerce, sobre todo WooCommerce. Antes hubo también WP e-commerce y Jigo Shop y otras cosas, ahora es WooCommerce y muchas tiendas. Esto requiere otra charla, creo que, para quién están vendiendo toda esta gente o dónde está, si hay de verdad venta, eso no sé, pero tiendas hay muchas, muchas, muchas. Quería hacer como una presentación en vivo, pero es como un poco complicado técnicamente aquí, hoy. Entonces voy a mostrar un poco pantallazos de los settings, de la configuración de WooCommerce multilingüal. Ok, lo que es obvio, ¿por qué hacer una tienda, no tienda solo, ¿por qué hacer una web multilingüal? La respuesta está ahí. Hay un montón de idiomas y queremos llegar a mucha gente. Además, en Europa y en España especialmente, hay varios idiomas. Además, yo tengo, tenemos clientes en WPML, por ejemplo, en muchas tiendas, en vasco y catalán y español. Es muy normal, ¿no? Es una cosa que, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Es un poquito más esfuerzo y llegas al cliente, puedes también, no sé, especificar o configurar tu web según las necesidades diferentes de cada público, de cada mercado. Hoy también puedes ir, por ejemplo, si estáis un poco, bueno, si habéis leído con Google Webmaster Tools y esto, puedes ir y enfocar, no sé, en la comunidad árabe en Inglaterra, por ejemplo. Ok, a lo mejor tienes un producto que está muy bien para ellos, o que un servicio que ofrece, específicamente para, según el idioma y la zona geográfica, y es muy interesante. Bueno, ahora, comparando con esto, en la web lo que vemos es que todavía está, eso creo que es de abril de este año, en la web todavía está el inglés dominando. Bueno, es como la primera lengua para excellence, pero, aunque está creciendo todavía, ahí están un poco los números, ha crecido, no sé, desde, no sé cuándo, en el 281%, que es mucho, ¿no? Pero el español ha crecido en 743%, el chino en más de mil, el ruso es casi 2.000%, o sea, eso es de abril, a lo mejor hoy en día ya son 50% inglés y lo demás. Y en WordPress sabemos que la mayoría de las instalaciones no son, si no me equivoco aquí, porque no son en inglés, como la mayoría de la gente que instala WordPress lo instala en su propio idioma. Después puede ser que la web esté en inglés, pero el uso es en otros idiomas, y hay mucha gente que instala en inglés, porque es como la instalación de WordPress más común, y después entran y cambian el idioma. Entonces, o sea, que hay muchos webs en WordPress que no son, yo creo que la mayoría no son en inglés. Ok, hay aquí un poquito la diferencia entre multilingual, normal y corriente, digamos, y multiregional, multiregional. En el multilingual tenemos el mismo contenido repetido, traducido, por supuesto, pero tenemos el mismo contenido. En multiregional estamos intentando, como he dicho antes, enfocar a unos usuarios explicitamente en diferentes países. Y podemos también, no sé, hacer diseño diferente. No sé, a lo mejor en Andalucía usamos colores verdes, y en Japón usamos rojos. Podemos cambiar según nuestro público, o según el público queremos atraer a la página. ¿Qué buscamos? Ahora, en general, no solo para tienda o comercio, sino en general el multilinguaje, tenemos que tener, eso es como, tenemos que tenerlo, la posibilidad de traducir todo el contenido, y el contenido es todo, son las alt de las imágenes, porque esto es bueno para Google, no sé, los cambios de monedas, si es una tienda, los títulos, todo, todo. Cuando digo contenido, es todo, incluyendo los slags, los URL que produce la web, porque yo quiero producto en español y product en inglés, y mozar en hebreo, y no sé, en chino, lo que sea, porque esto es bueno para Google también, y es bueno para mis clientes de lo que ofrezco. Un selector de idiomas. El selector de idiomas no es, sobre todo, para ayudar a los clientes o a la gente que entra a mi web, cambiar los idiomas, pero es también para definir en qué idioma estás, eso es muy importante para SEO, para Google. Google, después lo voy a enseñar también, vamos a hablar de esto un poco, Google requiere una definición exacta de qué idioma estamos ahora. Tiene que estar en el front-end y también en el código en el back-end. Después, si buscamos, esto también está relacionado con themes, temas, si compráis tema o, bueno, usáis un theme free o gratis, entonces, eso son también consideraciones. Tenemos, si vamos a trabajar en chino o en árabe, queremos tener alfabetos distintos, entonces, queremos saber que podemos tener otro alfabeto. Soporte right to left, o RTL, es para, bueno, es para idiomas como el árabe o el hebreo, que también el theme o el plugin que hacemos cuando creamos un multilingüe, una página multilingüe. No sé si habéis trabajado un poquito con RTL. ¿Alguien aquí ha trabajado? ¿En árabe, por ejemplo? Sí. Ya sabéis que es un cacao, es muy, muy complicado. Porque todo el layout, toda la estructura de la página tiene que cambiar totalmente, de derecha a izquierda. Eso incluye todo. Entonces, si tenemos un theme o un plugin que nos hace esto, tiene que soportar esta opción. Y persistencia del idioma, eso significa que el mismo idioma, si estoy ahora en la versión inglesa de la web, y estoy leyendo en la versión inglesa, y voy a otro link, un vínculo, tiene que quedar en inglés. No puede saltar de un idioma a otro. No está bien para el usuario y no está bien para el SEO. Entonces, esos son más o menos los cinco puntos fundamentales, digamos. Después hay muchas más cosas, pero esos son los más importantes. Ok. Tema SEO. Eso está también SEO. A mí personalmente no me gusta SEO. Es también, no sé, la experiencia del usuario. No es solo para engañar a Google o para estar más alto. Si haces la web bien, está bien para el usuario, esté también bien para el Google. O el Google, o Yahoo, o lo que sea. O Duck, ¿cómo se llama? El otro. Ok. Como he dicho antes, el idioma de la página tiene que estar obvio, resulte obvio. No mezclar idiomas. Muy mal mezclar idiomas. No usar traductores automáticos. Como he dicho antes, está bien para el SEO y también está bien para nuestros clientes. Y no duplicar contenido. No queremos, hay como, hay como, hay sí casos que se puede a lo mejor hacer, pero en general no es buena práctica duplicar contenido. Sí, eso también lo he pasado antes. Tenéis que asegurar que todos los idiomas se pueden detectar fácilmente. Y el tema del URL, del Slug, es muy importante. Que eso todo viene de, bueno, la mayoría de esto viene de Google, por cierto, de Webmaster Tools. Google no le gustan parámetros, parámetros. no sé cómo se dice, parámetros. No le gusta en los URL, está mal. Por ejemplo, en WPML lo tenemos, tenemos esta opción, pero es para desarrollo. Cuando estáis desarrollados, es muy bueno porque no requiere cambios en el servidor. Muy fácil, en cualquier localhost se puede poner, pero después a la hora de lanzar la web o production, tienes que usar o directorio, o sea, es para español, en para inglés, o lo que sea, o dominio, para cada idioma, en.wordpress.com, por ejemplo. es importante para hacer, es también importante para el usuario, porque es más obvio si no hay parámetros. Bueno, otra opción, o una opción que tenemos hoy en día en WordPress, es multisite, también se habló antes de multisite. Yo personalmente no soy muy gran fan del uso excesivo de multisite, creo que es para cosas muy específicas, tiene, bueno, bastantes desventajas y no es para cualquier proyecto, pero para idiomas es una posibilidad. El uso de multisite nos da libertad muy grande a la hora de diseñar, porque podemos tener un sitio totalmente diferente para cada idioma, o digamos que en single install es más difícil, se puede hacer también, pero en multisite es muy fácil, porque tenemos un blog para cada idioma, por ejemplo, uno es para español, otro para inglés, podemos también usar el domain map, o mapping, para cambiar los dominios y estamos muy, como creamos una web para cada idioma muy independiente uno del otro. Tiene más mantenimiento el multisite y tienes que, tenemos que tener algo de plugin o un plugin para el tema de switch, de cambiar entre idiomas, que hace como el switch, es todo, porque tenemos ya los blogs de cada idioma, pero sí que tenemos que tener algo que nos permite hacer los cambios o seleccionar entre un idioma y otro. El single install, que es la mayoría de los casos, yo creo, para multilingual y en general en WordPress, el diseño es un poquito menos independiente o es más difícil crear páginas independientes para cada idioma, se puede, pero tienes que entrar al código, poner un poco ifs, conditionals, y buscar en qué idioma está el usuario y pasar a otra plantilla, por ejemplo, se puede hacer, pero no es como en multisite, no viene ya por defecto. Libertad de contenido, podemos tener en cada, eso es fácil, es como viene con el single install normal, en cada idioma podemos tener otro contenido, yo no tengo, no debo porque tener el mismo contenido en Japón, en japonés y en inglés, puedo tener en japonés otra cosa en la tienda y en inglés otros productos, no tiene que ser lo mismo. Tenemos que tener el single install, en un install normal de Wordpress, hoy en día tienes que tener un plugin para de verdad llegar a tener un sitio multilingüe. Eso puede ser que con el tiempo en el futuro se va a cambiar, pero hoy en día son las opciones que hay y son estos los plugins seguro que hay más. Ya, como he dicho antes, trabajo en theme y plugin compatibility, pero mucho tiempo que no he mirado los plugins que están en el mercado. El primero ahí es WPML, es de pago, hay varias opciones. Después el QTranslate, que creo que es uno o el más antiguo que hay. Yo lo usé mucho antes. Tiene ventajas, que es muy fácil y es gratis, muy fácil de usar. Tiene también desventajas bastante grandes al nivel de la base de datos. Lo que hace este plugin es crear una etiqueta, como hace, digamos que es como una, pone etiquetas en la base de datos para hacer los cambios entre idiomas y es problema cuando tienes mucho contenido y no es muy grande, tiene problemas de rendimiento. Después para quitar el plugin es un coñazo, perdona, pero es así. Y hay otras, el Xili Language, que es bastante bueno, creo que es gratis. El Multilingual Press Free, bueno, es free creo, pero yo pensaba que se paga, no sé, a lo mejor tiene una opción de pago y otra. Yo voy a mostrar aquí el WPML, yo trabajo ahí, como he dicho, también porque es muy grande, está instalado en, no sé, más de 300.000 WordPress hoy lo usan. Entonces, más o menos es el estándar. Otros plugins también lo emiten, está bien, porque tenemos un sistema bastante bueno ahí, con mucha experiencia también. Ahora voy a enfocar un poco en WooCommerce Multilingual. Entonces, el Multilingual es todo lo que he dicho antes. Ah, bueno, en general, el comercio e-commerce en general, hay muchas opciones con WordPress, no sé, cuatro o cinco muy grandes, WP e-commerce y Gigoshop, como he dicho antes. después hay otras opciones de usar servicios terceros e incorporarlos en nuestro install de WordPress. Nosotros en WPML, y creo que también se ha salido de aquí y se ve en, bueno, en otro WordPress que ha estado en Málaga y lo veo en el foro también en español, el WooCommerce está ganando mucho, muchas ventajas. Hoy en día, yo creo que es el más, bueno, seguro, que es el más potente, más usado. Entonces, en WPML, la solución que tenemos es con WooCommerce, se llama WooCommerce Multilingual. Ok, lo que ofrece, lo que, cuando tienes un WooCommerce, un comercio electrónico con WordPress, lo que estás buscando es traducción de los productos, por supuesto, sincronización con el almacén y los atributos del almacén, un GUI, un interfaz a medida para los productos, traducción de los atributos, si conocéis WooCommerce, podéis crear atributos, si vendo camisas, puedo decir que hay camisas extra large, large, etcétera, esos son los atributos, sincronización de las variaciones, sincronización de imágenes, de los cambios de moneda, muy importante, también traducción, yo tengo, no sé, vendo en yen, Japanese yen, y en dólar americano, no sé qué, creo que está sincronizando los precios, por un lado, por otro lado, a lo mejor creo que en el Japanese yen ofrecer precios más baratos, que no esté como, estas opciones existen, son cosas que surgen, la gente lo usa, después también hay cálculos automáticos de cambio, si pongo un dólar y el dólar es 0,7 euro, quiero que esté automáticamente sincronizado, lo puedo conseguir también, es un poco el detrás de WooCommerce Multilingual, que vemos aquí, podéis ver que, bueno, están las taxonomías, el interfaz del product, de los productos, arriba a la derecha, podéis ver el color, creo, color size, esto está, son los atributos, entonces, están ahí también y la puedo traducir, los URLs, la sincronización de los productos, el manejo de los cambios, está aquí, podéis ver que he puesto euro y dólar americano, por cierto, esto está también traducido todo a español, el interfaz, me he equivocado, he puesto el inglés, bueno, podéis también tener una instalación sin nada de inglés, ni en el back end, ni en el front end, esto es posible también, hay muchos de estos también, bueno, aquí están las, la sincronización de los productos, podéis ver que tengo ingles, woman bag, y bolso de mujer, y están ahí los títulos, el alt, el caption de las imágenes, y más cosas aquí, los shipping, shipping classes, también se puede traducir, porque yo creo, quiero después, que cuando WooCommerce, si no conoces, manda emails, de confirmación, de tu pedido, se ha, no sé, se ha enviado correctamente, o lo que sea, eso lo creemos también, en todas las idiomas que ofrecemos en el, en nuestra web, aquí están las categorías, voy a pasar un poco, porque aquí están los atributos, y aquí es el resultado, tenemos como, esto es el inglés, que en este web, bueno, que lo acabo de montar, es como la, el idioma principal, podéis ver, bueno, tenemos ahí sale, el título, add to cart, todo esto, los precios, la categoría ahí, category bags, y todo eso, la descripción abajo, hay reviews, esto es en inglés, puedes ver el inglés, arriba a la derecha, la bandera de Inglaterra, y esto es la misma, pero en español, castellano, bolso de mujer, en oferta, añadir al carrito, y todo lo demás, referencia, todo está traducido totalmente, incluyendo los captions, y los altos de la, esto, aquí no se ve, pero el URL, también está traducido, y ya está, ah, para, un segundo, quería decir, primero que voy a estar, en la, en el happiness bar, si queréis pasar cualquier pregunta, estoy ahí, después que, mi jefe, me ha dicho que buscamos gente, entonces, si queréis, hablar conmigo, dejar mi currículum, o, o mirar en la web, de WPML, la empresa se llama, On The Go Systems, somos 40, de 25 países, trabajamos de casa, todo el mundo, bueno, ya está, gracias.